Así es, Luis Fernando León que llega del Atlético San Luis, llega de México con una experiencia pues inmejorable para sumarse a esa plantilla del Emelec. Gran expositor del fútbol en cuanto a la área defensiva, lo hizo muy bien, Independiente del Valle, lo hizo muy bien. Pero también con una experiencia fenomenal en México y en la selección ecuatoriana de fútbol. Línea por línea, Emelec se ha reforzado categóricamente en la delantera, en el mediocampo y también en la defensa y en el pórtico con Jimar Napa, Luis Fernando León, la sorpresa de esta noche. En este nuevo año 2023, preparados todos para hacer un campeonato y para dar lo mejor de cada uno de ellos y hacer que este año Emelec vuelva a ser campeón. Tremendo esfuerzo que se viene para cada uno de ellos, ardua labor, mucha competencia, pero nunca faltará las ganas que tiene Emelec de volverse campeón. Así es, bueno, y esta vez, hoy y esta noche, vamos a hacer un pequeño abreboca de lo que va a ser el campeonato, ¿verdad Fabiola? ¿Verdad que sí? Claro, porque nuestros jugadores van a estar en breve aquí en la cancha y vamos a ver un encuentro versus... ¡Perfecto! ¡Aplausos para la plantilla, señores! ¡Damos por iniciada la explosión azul! ¡Es momento de la acción! ¡Es momento de ver la cancha! Y tal y como recito una de las canciones del cuadro millonario, el cielo se ilumina de colores. La plantilla 2023 del Club Sport Emelette, creo yo que una plantilla muy reforzada en el comparativo 2022-2023, me parece que nominalmente arranca con mucha expectativa y es un gran reto para Rondelli. Es un gran reto para Rondelli. Primero, ocho extranjeros, luego jugadores históricos que han llegado a la institución, alguien que fue hasta hace poquito seleccionado, tienes un seleccionado sub-20, tienes jugadores jóvenes que le hemos seguido el paso durante los últimos meses. Esta plantilla 2023 ilusiona, por eso la gente ha venido a este estadio a apoyar y darle una palmadita al proyecto 2023.